hola hola mis chicas como están bienvenidas a su canal el día de hoy les vengo a compartir la otra reseña de esta colección que lleva por nombre aquí se las dejo en pantalla esta colección me la estuve enviando modelones chicos así que pues en cajita de informaciones lo está compartiendo el link por si gustan pasar a ver los productos de ellos y pues esta colección contiene siete acrílicos aquí se los muestro cada acrílico trae su sello de seguridad y como pueden ver este es un tono como rosita muy bonito aquí les muestro el pincelito que ellos me estuvieron enviando también anteriormente es un pincel número 10 y aquí voy a estar tomando mi primer perlita y la voy a acomodar muy bien en este mostrario chicos andaba buscando otro tipo de mostrarios pero ya no tengo debo de encargar ya se me están terminando y pues como quiera aquí se los puedo mostrar para que ustedes vean el tono de cada acrílico todos los acrílicos están muy bonitos y se manejan muy bien como les comenté en cajita de información van a estar encontrando el link de estos acrílicos de esta colección que es para esta temporada de halloween y pues miren quiero que vean ahí está el tono muy pero muy bonito aquí les muestro el siguiente que también viene con su sello y se los quise mostrar para que ustedes vean que vienen bien selladitos este es un tono como como rosita suave como caramelo pero queda muy bonito bueno ahí tomé otra perlita más voy a llenar el tip para que ustedes aprecien bien el color y pues miren chicos aquí se las muestro así es como los este tono aquí les muestro el siguiente que viene siendo un tono anaranjado perfecto para este halloween miren están muy bonitos con un tono calabaza se ve padre y bueno pues mis chicos también si les gusta el pincelito que tiene como un efecto pecera en cajita de información pues ahí encuentran el link es un pincel ovaladito está muy bonito y pues miren aquí les muestro cómo luce este tono la verdad que está muy bonito también y pues vamos con el cuarto este es un tono negro negro chicos no podía faltar el tono negro en esta colección de halloween miren qué bonito está ahí voy a poner otra perlita más y voy a acomodar muy bien esa perlita y pues miren ahí está es un tono negro 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 chicos negro absoluto se puede decir aquí les muestro el siguiente que viene siendo como un acrílico con puro brillo miren tiene esos destellos y se ve el acrílico como tornasol tiene ese tono muy bonito y pues miren aquí ya se los voy a estar mostrando así es como luce es tan padre verdad y bueno pues les muestro el siguiente chicos este me encantó como que fue el preferido mío de esta colección porque miren quiero que vean que este acrílico tiene como que esos pedacitos blancos pareciera como si fuera ala de ángel y no se pudiera acomodar muy bien pero ya una vez que tomamos la perlita y aquí el monómero toca esos pedacitos blancos como que se hacen aguaditos y como que se acomodan perfectamente bien y tiene como que un tono en tornasol muy pero muy bonito miren como es que luce esta mezcla aquí en el tip casi no se alcanza a ver muy bien pero la verdad me encantó este acrílico después les voy a traer un diseño con este acrílico aunque ya haya pasado halloween pero les voy a traer un diseño con ese acrílico porque me encantó y bueno pues miren aquí les muestro este otro que tiene glitter también es puro glitter finito ahí yo tomé las perlas muy pero muy húmedas chicos que tuve como que un pequeño accidente chicos pero no pasa nada este tono es como un rojo oscuro guindoso muy bonito y aquí ya se los muestro miren así es como luce ese tono y pues aquí les muestro los siete así es como se ven esperando y les haya gustado como les comenté al principio del vídeo en cajita de información van a estar encontrando el link de esta colección y pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí acompañando me los quiero mucho y los veo en un próximo vídeo bye